¡Hola mis Growlites! Sean bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Coliseum. En el episodio pasado estuvimos en el Coliseo y hoy vamos a continuar haciendo cosas, no tengo la menor idea. Se supone que iba a entrenar un poquito aquí, pero ahora se me olvidó. ¡Ah! Amor, deja de hacer sonidos de Gekko Yoshi. ¡Hola señor! Sí, 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 sí. ¡Escusas, mal perdedor! Ay no, vamos a ver ahora qué toca hacer. Eh, ok, vale. Nada importante. Pam, pam, pam. ¿Eh? ¡Hola, Yi! Tú debes de ser el entrenador Super B, que emergió triunfantemente en nuestra última batalla. ¡Mirror V! Eh... Tiene el... ¡Mirror V! The Thunstrap Mover and Shaker. El pueblo verdadero... No sé qué hueá. Desearía tener este... Eh... 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 Ah... Desearía... Wishes you had a Gorgero. Yo solo antes que hice algo de regalo, me. Ahora sígueme. Ah... Me van a secuestrar con mi Ror V. Vale. Ok, veamos qué es lo que... Qué es lo que va a pasar. Se valía. Uf... Uf... Cien. Eh... Correcto. Estoy de regreso con nuestro último... Eh... Campeón. Vamos a presentarle a nuestro fortunado ganador con... Vamos a regalarle a nuestro fortunado ganador un Pokémon Sombra. Y ver el caos desatarse. Uh... Oh, genial. nuestro nuevo campeón es un poco no sé qué hueá eso es un buen cambio de un macho musculoso espera eso no está sucediendo ese tipo él es ese arcana y que me robí está tratando de agredir que es el mismo tipo que se metió con nosotros en picnic city y no sabía yo ni siquiera sabía lo que te echaré de vuelta afuera me quieren echar amor cypher peón no quiere pelear vengase pues puedo contra todos échenle de 5 contra 5 ok y un yanma nivel 33 hay dios porque tienes un llama en esteroides hay un país veo un poco de desventaja para mí en este sitio dos tipo bicho tengo un siniestro un psíquico ambos débiles al tipo dicho hay un pokémon sombra ok el llama tiene cáncer vale maten al panko no quiero que me haga autodestrucción y entonces todo se va a la verga please kill him no no sigue vivo lo bueno es que es lento shannon rush te vas a hacer daño lo sabes pequeño yanma verdad aún así pega fuerte el bicho ese el retroceso bueno ahora con umbreon vamos a terminar este la vida del panko antes de que explote entonces todo esto lloremos en dolor rip panko debilitado rip bien nivel 31 para un brion fantástico y este aún al nivel 30 eso también es genial oh rapidez vale veamos qué es lo que te puedo quitar sinceramente esto me da igual sé que me podría servir bastante pero bueno prefiero tener rapidez ok va a sacar su siguiente pokémon un inkada ok este es el este es el tipo que tiene todos los tipos bicho me parece correcto supongo muérdelo y tú hazle confusión al yanma que si no me equivoco yanma no es que tenga tan buenas defensas o si pues le quité mitad de vida así que supondré que no tiene tan buenas defensas uff está usando shadow and rush no me gusta eso porque se va a estar empezando a bajar bastante el hp y eso no es bueno uff el recoil bueno creo que puedo usar este rapidez con el espion para no quitarle tanta vida para no quitarle tanta vida al bicho bueno acabo de un shocker un inkada yo esperaba que tanqueara más pero bueno si el mundo no quiere que el inkada tanque de acuerdo bueno y por último source kiss pues si tiene 4 tipo bicho nice supongo mordisco y tu haz rapidez rapidez le da todo si aparte siempre acierta uff que poco pero bueno al menos era lo que era mi intención uff golpe crítico y una si le quitase muy poco pequeño sonic boom aaaah me ataca con sonic me ataca con un juego malo digo que que? nada 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 ya no dije nada ay dios el surf kit es un tanque mmm vale identifícame todo lo que se te de la gana pero ahora vas a morir tu a items vamos a lanzarle una grit ball a ese yanma que anda por ahí que quiere ser capturado ven para acá pequeñito mira ves esta grit ball adelante captura yanma no 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 quiero tener un yanma en mi equipo tal vez bueno en realidad no pero eh aaaah que pena ataque rápido bueno el surf kit va a hacer un movimiento antes de explotar en dolor aaaah la pantalla también está sufriendo en esquizofrenia ahorita sonic boom de nuevo bueno hombre un tutanquea vamos pequeño no sufras bite bueno con eso debería ser suficiente para matar el surf kit feo ese bueno a esa surf kit yep ripio eh eh y ahora eaah eeah eeeeah eeeah eeeah eeah eeah eeeah aaaah Pues si el mundo quiere que yo robo un Pokémon, le haré caso al mundo. Venga. Uno. No, no quiero. Maldita sea Yalma, déjate capturar. Shadow Rush. Uf, a S.P. le quita más vida todavía. Bueno, si no quieres capturarte con una... Con una Great Ball, pues te usaré una Poké Ball, ¿qué te parece? Vamos a usar Rayo Confuso solamente porque puedo y quiero. Ah, no, una Poké Ball. Una Poké Ball tiene más probabilidades, entonces. Venga, Poké Ball. ¡Es una... Venga, captúrate, pequeño Yalma. Bueno, pequeña Yalma. Vente a nuestro lado. ¡Eh! Le capturé con la Poké Ball en todas las Great Balls. Es una mentira aquí. No es de sorprender como tú te la arreglaste para ganar el combate. Digo el torneo. Pues yo soy el mejor. Es inútil. No había ni una oportunidad de ganar. Ahora, paraos ahí. Ok. Cobardes. ¡Oh, esto es a salvo! Escuché que entraste en este edificio, así que me presté a preocupar. ¡Dukin! Esos de ellos estaban atendiendo los Pokémon, este... Sombríos. Donde estaban dándole Pokémon sombríos a los ganadores de los desafíos. ¿Pokémon sombríos? ¿Esos feroces Pokémon que atacan a la gente? Sí, ellos estaban dando por ahí Pokémon sombríos a los matones por alguna razón. Eso no parece bien. ¿Ellos están usando el coliseo para esto? Señora... Señora... Gran señora. Mi papá... El Pokémon de papá fue tomado lejos por mi Rolby como un prisionero. ¿Él hizo eso? ¿Eso mi Rolby usó un movimiento tan sucio como ese? Es el puzzle de papá. Estoy tan preocupado de que ellos le hayan hecho algo así. Es humillante, pero con mi puzzle en sus manos feas. No, ellos usaron... Pero con mi puzzle en sus... No sé qué sea Filthy Hands. Mis propias manos están atadas. Ah. Pobrecito. Él no irá con... Él no seguirá con esto. Vamos a... Patear ese Mirror V. ¿Pero qué haremos ahora? Eh... Vamos a traer tu puzzle de regreto. ¿No es así? De regreso, ¿no es así, Arcanine? Claro. Sabía que siempre puedo contar contigo, Arcanine. Duncan, es peligroso adentro del edificio, así que deberías de salir con todos afuera por seguridad. Gracias por todo. Tengo que depender de ti, no tengo opción. Ten cuidado de cualquier manera. Mirror V no parece como... Parecerá como un payaso, pero su batalla es todo un asunto. Él tiene el poder del ritmo. ¿Puedo curarme? ¿Ah? Encontraste un Enfile. Enfile. ¿Ok? ¿Qué es eso? Enfile. Está escrito... ¿Ok? Vamos a leerlo. Hyper Mode. Los Pokémon son... Eh... Sombra... Oscuros. Eh... Tienen su propio poder... Eh... Ellos... Pueden ignorar... Ellos ignoran órdenes. Cada turno que están con sus entrenadores en batalla. Eso se ha llamado el modo Hyper. El modo Hyper incrementa el golpe crítico de Shadow Rush. Y el modo Hyper también previene de que se usen items en los Pokémon. El modo Hyper es fácilmente deshabilitado. Simplemente llama el nombre de tu Pokémon. Este método es el mayor... O sea, es lo mejor para traerlo de regreso. Llamar a un Pokémon Sombra. Llamando por el nombre del Pokémon Sombra. Causa que la puerta de su... La puerta cerrada de su corazón... Se empiece a abrir. No puedo querer... Buscando urgentemente... Necesidad. Ok. Eh... Quiero curarme. Quiero curarme. Me... 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 Me dios reventaron. Parece ser que por ahí no puedo ir... para curarme ah no me vieron que te crees que estas haciendo nada solo quería ir a curarme rollerboy bike taylor y hood hood ay dios el hood hood están esteroides como decirlo mis pokémon están un poquito en la melda bueno tú no tienes pokémon con traumas mentales entonces no tendré ninguna piedad obviamente bueno y el hookwood perdí mitad de vida creo que debe haberle hecho mejor la confusión al taylor uff si hubiera hecho rip mi existencia dime que lo matas de un mordisco no uff me sorprende taylor tanqueando placaje no creo que me vaya a hacer mucho es un hood hood no me hizo mucho pero no me gusta que mi ombreon esté cerca de la muerte tú muerde al ombreon y al ombreon si al cus cus y tu muerde tu pegale el taylor porque me cae mal me caigo de ladito me caigo de ladito ok experiencia para ambos de mis pokémon mordisco que ahora va a eliminarle a ambos uff hood hood tanquea bueno hood hood clincheado lo cual es hermoso sabes que te voy a hacer retroceso solo porque puedo y quiero fam hood hood debilitado rip gracias por la experiencia demasiado fuerte para mí lo siento fight pero te he debilitado y dinero para mí por favor ah no soy competencia necesito subir un poco más del nivel si por favor bien infiltración completada digo curándome a ver como abría el menú vale a ver cómo están mis pokémon por lo visto ahorita solamente el que está más cerca de tener su web liberada es este la puerta de su corazón está cerca de abrir desata el el coso final a ver me voy a poner al baile en el equipo solamente para ver si así funciona y solo porque puedo me pondré al mis dribus también de paso a ver qué tal me va en un combate muy mal para ti el elevador está fuera de tus límites cheser 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 cale vale pampi y trappi oh qué suerte justamente sacó un tipo planta venga venga baile vamos mi pequeño mis dribus también hojas navaja ah bueno supongo que puedes confundir al fanfi vamos rayo confuso pequeño mis dribus dolor para tu familia bien fanfi confundido hojas navaja hojas navaja hojas navaja fam sabía que fanfi iba a tanquear bastante bueno trapinch también ay me encanta trapinch es tan bonito ay mírelo moviendo sus patitas takedown uh ja ja soy tipo fantasma como te atreves a tirarme tierra yo pensaba que eras bonito uff mi pobre baile hojas navaja y bueno vamos a usar shadow and rush en el fanfi eeeeh oh no entré en el modo hyper eso no me gusta bueno al menos el fanfi ya está cerca de su final y el trapinch como no tenía que evitar mi ataque takedown ok esta vez se me está atacando al baile por lo que veo pam pero baile es un tanque de guerra ok otra vez con su cochinada de dee aaaah 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 como se supone que tenía cárcel decía que llamara por su nombre no mis dribus no mis dribus arkhanen llamó a mis dribus mis dribus mis dribus lo había sentido después de escuchar la llamada de su entrenador bien así se hace pequeño mis dribus no caigas en el dolor bien fanfi debilitado rip elefantito no me quiero y el trapinch oh me siento mal por trapinch eeeeh no murió el dolor esto no está sucediendo pues si está sucediendo y un montón de dinero thank you no importa que este elevador está fuera del límite aaaah 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 por lo que veo está fuera de servicio está fuera de servicio vale bueno supongo que voy a aprovechar y voy a curar sé que a lo mejor tendré que estar subiendo todo el rato pero prefiero curar primero thank you por el momento creo que voy a seguir llevando al bailiff y al mis dribus no puede abrirse de este lado entonces supongo que el mundo me está diciendo que me vaya por las escaleras entonces vale allá voy mundo hola mi pokemon está buscando por una oportunidad en el con el para ir salvaje adelante digo bulla bandana guigri guigis desafío una batalla no me intimida larvitar y barboach bueno aquí mi bailiff parece ser que se va a divertir un poquito venga bailiff y mis dribus me pregunto si haciendo que vayan a pegar con el ataque este de shadow wea oh mis dribus otra vez está con cáncer golpe uff menos mal no me afecta para mi bailiff le da exactamente igual entonces ok recoil foco energía ok haz lo que quieras larvita mis dribus está en el modo hyper eso no me gusta nada vamos a llamarle mis dribus reacciona bien hecho pequeño un golpe un golpe esta vez si le va a dar a alguien y va a ser a mi bailiff uff lo bueno es que no quita tanta vida ya que bailiff es un tanque de guerra hojas navajas destructoras de universos pam pues si que fue destructora de interverso no me esperaba a one shotear al arbitrar y el barboach ni que se diga el fx4 rip x2 de una manera super fácil ehhh floto muerto carbaña me da igual me da igual oh mis dribus ya no entró en el modo con cancer digo en el modo hyper muere ay dios santo le bajaste bastante vida uff pero piel tosca también focus energy que me da igual si 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 haz lo que tu quieras escrita mi mi bailiff te va a cachetear con hojas navaja hojas navaja pam rip 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 pirañita ahhh me quedo flotando muerto pam 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 quiero ir a lo salvaje digo a lo fuera no se que sea wilder supongo que me estoy inventando como siempre mis pokemon mis pokemon no se ok como todavía no me están ganando puntos prefiero digo experiencia prefiero que los que ganan experiencia lo hagan ahorita please lo siento por los otros pero es que si no ganan experiencia como que no me va a servir de mucho anormalidad detectada objetivo local localizado take gate on hunter no se que wea ah gear remoray y magnamite remoray frito yo jajaja venga umbryony espion adelante ... Llévense algo de experiencia que se lo merecen pequeños Mordisco para el Remorite Y Confusión para el Magnamite Que algo de daño le deberé de hacer, estoy seguro No tiene tanta defensa especial como defensa física Pero aún así tanquea El bicho este No me gusta El Remorite debería tanquear menos en teoría Pues tenía razón Me caigo de la dieta Flincheado, genial Uff, impacto reno No me quiero ir Au Sinceramente esperaba que me quitara más Bueno, un mordisco más Confusión para el Magnamite Espeón, podrías aprenderme psicorrayo No sé Sería también un ataque bastante bueno Bueno, el Magnamite con la siguiente confusión va a caer ya debilitado Venga Umbreon Adelante Bien hecho Remora y debilitado Remora y debilitado Me caigo Rip Se cayó de ladito Ok Impact reno de nuevo No me hagas reír Magnamite No, mis cartas de... Uff, estoy paralizado Ah, sincronizar Jaja Me paralizas Pero yo también lo hago Nadie se mete con mi Hermoso espión Lo malo es que ahora va a atacar De segundas Que sad Umbreon Tenías una misión Y ni siquiera supiste cumplirla bien Tenías que matar al Magnamite De un mordisco Pero bueno, da igual Que ahora ya muere Rip Magnamite Bueno, al menos el Magnamite me dio más experiencia Pongo que eso es bueno Emergencia Mayday Mayday Eres un robot pequeño O tal vez sí Pam, pam, pam Andorvalidad detectada En Pokémon Amigable Hmm Ahí hay algo Pero bueno Tampoco quiero extender tanto esta wea Así que vamos a curar primero Quiero curar Please Sí, por favor Que mis Pokémon Están bastante malheridos Y no quiero que sufran En dolor y agonía Ok Y bueno Mis gruelas Espero que les haya gustado Bastante este capítulo De Pokémon Coliseo En el próximo capítulo Ya seguiremos Explorando Más sobre este sitio Y para poder ir a derrotar De una vez por todas A mi Rorbi Que la está fastidiando Bastante Y a ver si por fin Encontramos el lugar Para quitarle El cora Laura negra A nuestros Pokémon Y por fin Puedan nacer Nuestros ayudantes Y Todos ser felices Y Cantar y bailar Felizmente Ya saben Si este video Fue de su agrado Pueden apoyarme Siempre con un bonito Like Comentario También Suscribiéndose Recuerden que pueden Compartir este video Con sus amigos Para que la familia De Grown La decía Que no queden más Y tengamos cada vez Mucha más diversión Recuerden que en la descripción Les dejo el canal De mi novia Para que pasen a verla Porque es adorablemente Tierna y kawaii Junto con otras cosas Varias Por si les interesa Y pues Sin más que decir Se despide aquí Su amigo Arkaneysuit Ya los veré Para un próximo video Adiós mis Grown Likes Sayonara